Mucha gente está entrando en psicosis, en pensamientos, y tenemos una vertiente muy, muy profunda y muy grande. En este momento, esta iglesia que nace en los Estados Unidos, ha cubierto todo el mundo de pancartas, de carteles, de publicidad. Que el mundo se va a acabar el 21 de mayo. Otras personas de la misma iglesia dicen, no, el 21 de mayo es el juicio final, con una gran hecatombia, una gran catástrofe, que comenzará a producir mucho dolor, tristeza, y no se queda hasta el mes de octubre. Y el final del cuento será, en el mes de octubre, cuando pase el cometa. 31 de diciembre del año 2010. Hacia atrás no existía ese tipo de comentario. No existía el concepto del 21 de mayo, del 21 de octubre. Pero, cuando sale a la luz pública, la primera, el primer cálculo de la NASA, que sale en el mes de diciembre, hacia el 17, 18 de diciembre, cuando estábamos en plena Navidad, en el mes de diciembre, pues la NASA hizo un precálculo de una serie de eventos cósmicos. Y de allí nace, pues se aprovecha una situación, se combina una cantidad de códigos, y se supone, y se ha creado una situación muy complicada. Hay mucha gente que está cometiendo errores, y de pronto tomo la vocería, para pedirle el favor a todos los oyentes, amigo mío, si nos vamos a morir, pues esta situación es normal de la vida. Que si un asteroide va a impactar con la Tierra, eso ha pasado 50 mil veces en la Tierra. Esperemos a que pase la situación, esperemos a llegar al punto crítico, para tomar una decisión tan diferente como es regalar su casa, regalar su carro, entregar su dinero. Usted no puede comprar la salvación de su alma con plata. Disculpe que le exprese de esta forma. No creo que Dios, con todo el respeto de todos los creyentes, sea accionista de algún banco en el mundo, o tenga que ver con el FMI o con los dólares o con la plata del mundo, no considero que la gente tenga que renunciar a su dinero, entre comillas, para pagar por una supuesta salvación. Quiero decirle algo, en la probabilidad de que pase una tragedia, se favorecen más los que se mueren, que los que quedarían vivos, en un planeta destrozado. En serio. Pero eso no va a pasar. Tenemos una situación del mundo, claro la tenemos, y esta es una situación que ya se había presentado, y se sabía que se iba a presentar, a través de alteraciones geológicas, a través del movimiento geológico, a través de los movimientos de convección del magma dentro de la tierra, en la acomodación y en la explotación que está haciendo el hombre en la naturaleza. Obviamente estamos presionando demasiado a la naturaleza, lo que está pasando consiste en el evento que la naturaleza tiende a autorregularse. Y comenzamos a tener esta serie de eventos en el mundo. Pero empiezan toda esa cantidad de comentarios justificadores, entre la fe y la razón, entre la fe y la ciencia, entre Dios y la ciencia. Recuerdo un paraje de la misma Biblia, que la misma Biblia dice, que nadie sabe cuándo se va a acabar el mundo, ni de qué manera se va a acabar. Eso lo dice Dios, cuando después de destruir la tierra por el diluvio universal, hace un comentario sobre ese tema. Pero si la psiquis colectiva de la gente, y más con lo que pasó el día de ayer, comienza a pensar de que, hombre, sí, tal vez las profecías mayas, otra vez. Realizaba un programa para el canal infinito, que se llamaba Casa Fantasmas. Eso hace muchos años atrás, Casas Encantadas. Algunas personas vieron los documentales cuando se participaba para el canal infinito, que era el canal por cable, antes de que se vendiera la empresa a Telmex, que era TV Cable. Después de que se vendió la empresa a Telmex, que ahora es TV Cable, desapareció del canal infinito, que era de Fenomenología Paranormal. Cuando realizábamos ese programa, se presentó un programa con un... El locutor de ese programa es un buen amigo, con el cual trabajamos en la emisora Todelar de Bogotá, porque él hacía la voz en la Z, donde también hacía el horóscopo de la mañana a los miércoles en la Z. En esa época, un señor colombiano sacó un proyecto para el canal infinito, y ese proyecto se llamó Las profecías mayas. En las profecías mayas, estas profecías están basadas en el almanaque o calendario maya que tiene un fin, 21 de diciembre del 2012, según la cuenta larga de los mayas, según los Katún, de los mayas. Los mayas no dejaron profecías, por favor, quitémonos eso de la cabeza. Solo existen cuatro códices maya en el mundo. Es que de aquí nace toda esta cantidad de cosas. Los cuatro códices maya que existen en el mundo, uno habla de medicina, otro habla de fitoterapia, el otro no se entiende lo que dice, y el otro habla de magia y de rituales secretos de los mayas. Un evangelizador cogió todos los libros maya, todos los códices, y estaba de mal genio porque la gente no quería creer en el Dios que él vendía. Y se puso de mal genio y cogió todos los códices maya y les prendió candela. Por eso se salvaron solo cuatro. No hay profecías maya. No existe. Eso es interpretación del ser humano. Alguien dice, bueno Omar, y todos estos eventos que están ocurriendo en el mundo, los asociamos porque es nuestra forma mental de encontrar una respuesta entre una determinada situación. Amigo mío, hemos llegado a un tope límite. Somos siete mil cuatrocientos millones de habitantes en la Tierra. Un planeta con capacidad para cinco mil quinientos millones de habitantes. Obviamente, deforestamos, acabamos el planeta, explotamos el planeta, destruimos el planeta, y se producen autorregulaciones de la Tierra, que es lo que estamos viviendo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos aviones sobrevuelan el mundo diariamente? Millones de aviones diarios. No cien ni doscientos, millones. Todos esos aviones gastan combustible, que hay que sacarlo de alguna parte. Todos esos aviones producen desecho. Soy piloto de aviación. Todos estos aviones aumentan el calentamiento de la Tierra. Toda esta situación converge en una gran red, donde el hombre está explotando el planeta de manera inmisericordia. No obedece a una profecía. Obedece a nuestra actitud con la Tierra. Que si el mundo se va a acabar o que si el cometa va a impactar. El gobierno de los Estados Unidos, igual que Rusia, igual que Gran Bretaña, están en capacidad de interceptar el cometa con cohetes y desviarlo de su rumbo o destruirlo en el espacio. Y ellos lo pueden hacer veinte minutos, media hora antes. No es como la película de Bruce Willis, que tienen que enviar un transbordador y... y explotar el cometa. Esa es una mala idea, una pésima idea. Aquí vale más la sutileza, la maña que la fuerza. Dice la abuela que es bruja. Pienso que en la eventualidad que el cometa esté en línea de colisión con la Tierra, se va a enviar unos cuatro días antes una sonda espacial que le haga un clic al cometa. Le dé un toquecito muy fino. Y ese toquecito fino pues va a producir una variante, un vector diferente que alejará al cometa de la Tierra. Tampoco es que el mundo vaya a permitir pues un evento de que no nos vamos a quedar quietos cuando tenemos la tecnología para poder minimizar un riesgo. Lo más probable es que veamos un cometa. Pero hay otro problema paralelo a esa situación. Existe un planeta que ha aparecido últimamente y que ha eclipsado el Sol. Se cree que es Nibiru. Y que el cometa como tal no sea un cometa. Hay una investigación de un astrónomo. No puedo decir su nombre. Él es un científico de los Estados Unidos de mucha validez. En su grupo más cercano de amigos está haciendo un comentario que es el siguiente. Antes de irme a parar el break, abro comillas. Lo que aparenta ser el cometa él dice lo que aparenta ser el cometa percibido desde la Tierra tiene un sistema aerodinámico de movimiento inteligente. Se cree que detrás de ese cometa está apareciendo el planeta Nibiru. Y este cometa sería una nave gigantesca extraterrestre. Eso es un postulado de un astrofísico muy serio. No puedo decir quién es. Por eso, debido a esa variación en la órbita, la NASA debe recalcular sus temas y sus medidas. Hombre, se me hace extraño que el Instituto de Astrología de Astronomía en Colombia en Medellín no haga ningún comentario sobre el tema porque es muy, muy aventurado hacer hipótesis sobre una órbita. Máxime, cuando el cometa tiene que entrar al Sol, ¿no? pasar cerca del Sol para que el Sol lo envíe en una órbita diferente, muy, muy impulsado. Entonces, así como el cometa puede variar, tiene 180 grados para salir empujado a cualquiera de esos. No sabemos bien cómo vaya a funcionar el campo gravitacional del Sol en el momento en que el cometa se acerque. Y mucha gente que piensa que el 21 de mayo, mire, lo que vamos a tener de que el 21 de mayo puede ser aguaceros la cosa más tenaz, más que todo en los Estados Unidos. En Colombia tendremos chubascos, lo que habíamos dicho, días de chubascos y días simplemente de Sol. Pero por ahora hay una buena noticia. Ya le cuento mañana qué vamos a hacer. Mañana es viernes 13. Ya dijimos que hay que hacer el viernes 13, ¿no? Hombre, no nos preocupemos tanto y no atraigamos con la mente una serie de eventos destructivos y por favor no vaya a vender su casa. No vaya a cometer ese error. El mes de diciembre del año 1999 algunas personas al sur de Bogotá le entregaron a un pastor sus propiedades porque pensaron que el fin del mundo llegaba el 31 de diciembre del año 2000. Y este pastor decía, bueno, ¿quién le ofrenda a Dios sus cosas para que salve el mundo? Y la gente decía, yo le entrego mi casa, yo le entrego mi carro, yo le entrego todo, pero era como una cuestión de fe. El lunes el señor llegó pidiendo las escrituras, la gente entregó escrituras de su casa. El primero de enero se dieron cuenta que el mundo no se acabó, pero que perdieron sus propiedades, cuidado con eso. Vámonos para el break, ya regresamos. Gracias por ver el video.